Esto ya parece que pasó, ya resurge el negocio, con más brillos, pero mucho más gente, la gente tiene ganas de salir, comer. Este es el ánimo que ya se siente a dos años de que el coronavirus se declarara pandemia en la nación y golpeara duramente a negocios y a la población. Otoniel contrajo el virus a principios del 2020. El abril es cuando me pegó a mí muy duro, así la mirada. Mi cuarentena, muy fuerte. El país llega a esta fecha con alrededor de 80 millones de casos de COVID-19, casi un millón de muertes y con el 65% de la población completamente vacunada. Expertos en salud dicen que ya estamos en un punto endémico y hay que aprender a vivir con el virus. Por lo menos yo creo que cada dos años vamos a necesitar un refuerzo. Esto si no surgen nuevas variantes. El doctor Sepúlveda asegura que el coronavirus es prevenible con la vacunación y medidas de protección y ya es tratable con medicamentos antivirales y de anticuerpos monoclonales. Esto le da mayor confianza a muchos a llevar una vida más normal. Yo sigo todavía tomando precauciones, me pongo la máscara cuando hay mucha gente en bola. Una restricción del uso de mascarilla que ya fue retirada en todos los estados del país, con excepción de Hawái y en algunos distritos escolares como el de Los Ángeles, donde muchos padres se oponen a que sus hijos sigan utilizándola. Debe ser algo opcional. Ya es tiempo, ya es tiempo que los niños regresen a alguna...